Bienvenidas amigas y amigos, le doy muchas gracias de que estén aquí en el blog del capo, el canal donde analizamos la vida de los principales capos, delincuentes y gente que se ha dedicado a lo bajo mundo con el objetivo de que los que ven estos videos no llamar al morbo, sino que se alejen de esta vida y vean dónde termina el camino del mal. Por eso al final de cada video tenemos una reflexión para que las personas aprendamos un poquito de eso y motivado por aprender y como muestra de el agradecimiento, vamos a tener una trivia en cada video. Por ejemplo, yo te debo una arepa, ya si tú quieres venezolana, dominicana o colombiana, como tú quieras. Si respondes en los comentarios, ¿quién le puso el nombre de Venezuela a Venezuela? Muchas personas no lo saben, pero el nombre Venezuela viene del término italiano Venezioli que una persona le puso hace algunos años atrás. Los tres candidatos que tenemos que me gustaría que tú pongas en los comentarios, a ver si al final tú tienes la razón, fue Américo Vespucio, Cristóbal Colón y su libertador Simón Bolívar. Así que te veo hasta el final del video para que te ganes tu arepa aquí en el blog del capo. Miren, señores, hoy vamos a ver hablar de un infamos. Ustedes saben que yo he utilizado ese término antes, que son las personas que son famosos, pero famosos por malas cosas. Y este es una persona que llegó a ser considerado el delincuente, el capo número uno buscado en toda Venezuela. Vamos a hablar nada más y nada menos que del coqui, el delincuente más buscado en su momento en Venezuela y quien llegó a controlar caceríos barrios enteros. Ahora sí, vamos al contenido. Carlos Luis Reverte nació en Caracas, Venezuela, el 1 de febrero de 1978 y fue dado de baja en las tejerías el 8 de febrero del 2022. Más conocido por su alias El Coqui, fue un pran venezolano líder de la mega ganga que controlaba el sector Cota 905 de Caracas y uno de los desaprensivos más buscados en todo el país. Este era acusado de robos baja de personas sin arco. En 2021 estuvo involucrado en los enfrentamientos en la Cota 905, donde para el 9 de julio habían al menos 26 bajas y 38 lacerados. Fue por mucho tiempo uno de los subjetivos más buscados en Venezuela y al suroeste de Caracas tenía todo controlado y al mismo tiempo atemorizado. A pesar de que tuvo cargos en su contra desde el 2013, Reverte, a quien desde ahora llamaremos Coqui, gozaba de gran impunidad. El pacto de no agresión al que llegó con las autoridades venezolanas demostraba la incapacidad casi total del estado en los barrios marginados controlados por mega gangas como la de este. A mediados del 2021, El Coqui huyó de Cota 905 en medio de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad contra su clica. Permaneció prófugo hasta febrero del 2022, cuando las fuerzas de seguridad en el estado de Aragua, Venezuela, le dieron de baja. Tenemos un video bien famoso en el canal que te lo vamos a dejar en anotaciones o puedes ir a la lista de reproducción de Venezuela en donde hablamos del tren de Aragua. El tren de Aragua es la una de las más grandes de Venezuela que está activa aún en estos momentos y que coincidencialmente usted diría Ah, pero que lo metan preso. Ahí es que viene el chiste. El tren de Aragua es una banda que controla todos estos estupefacientes y el crimen en Venezuela desde la cárcel. Pero para llegar a ver cómo este controló, El Coqui controló toda esta zona, cómo se convirtió en el crimen en su momento más buscado de toda Venezuela y que logró irse a diferentes países, incluso a Colombia porque tenía lazos en Colombia. Todo esto lo vamos a responder y a ver en este video. Pero para llegar a ese punto, empecemos desde el principio. Coqui creció en los barrios populares de Caracas. Su familia era originaria de Colombia del Norte, específicamente Santander, altamente vinculada con el paralelismo en ese país. Su padre Luis Jairo Rebete, Chacoa, emigró de la ciudad de Cucuta a Venezuela por esos años. Este tenía entre 16 y 17 años y se instaló en la Cota 905 como comerciante, siendo propietario de bodegas, licorerías y restaurantes en el lugar y sus adyacentes en el 1995. Cota 905 es un barrio, es una zona, no es un barrio, es una zona de Venezuela. Sé que tengo que definir algunos términos, porque algunos a mí a veces se me olvida que este canal es internacional y que muchas personas de muchos países diferentes lo ven. Así que trataré en la medida de lo posible de cuando utilice un término que no se utiliza, por ejemplo, en Colombia o en Chile, que nos ven mucho o en Puerto Rico, que también nos ven bastante. O mi amada República Dominicana, trataré de ir definiéndola. También ustedes en comentarios, si no entienden una palabra, lo ponen que yo, aunque no se respondan todos los comentarios, yo conjuntamente con otra persona que me ayudan en el canal, vemos los comentarios y si hay una pregunta que podemos responder, la respondemos ahí. Rebete tuvo una relación amorosa con una mujer llamada Yenemi Jevinet Suárez, coronado, con quien tuvo una hija. Durante los enfrentamientos en la Cota 905, los cuerpos de seguridad capturaron a Yenemi junto a su hija. Se presume que ella era la que cobraba los secuestros realizados por la ganga de Rebete. O sea, de Coqui. En 2013 fue acusado de la baja de Graver Danilo Alonso Lucas en el sector Los Alpes de Cota 905, uno de los sectores más brutales de Caracas, donde las gangas ganaron poder social como autoridades de facto de la comunidad. Se cree que en ese entonces, Coqui pertenecía a una clica callejera conocida como Los Chiches y que quitó a Alonso Lucas como respuesta a una foto que apareció en las redes sociales de este último, en la que, alegadamente, posaba con un enemigo de la ganga. Para los que no saben, clica en Norte y Suramérica. Esa es la definición que se utiliza para las gangas, lo que llamamos tía, por ejemplo, en República Dominicana o en México. El Coqui ganó importancia como lugar teniente del líder de Los Chiches, Jesús Alberto Ramos Caldera, alias El Chavo, quien en 2014 se propuso unir a las gangas de Caracas contra la policía. Esta iniciativa contribuyó al surgimiento de una nueva estructura del Bajo Mundo en Venezuela. Estas organizaciones eran y son llamadas las megagangas. Cuando Ramos fue dado de baja por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales de Venezuela, CICPC, en enero del 2015, el Coqui asumió el liderazgo de su nueva megaclica en Cota 905 y continuó el proyecto de afiliación. Informes de los medios le atribuyen la unión de las gangas de Cota 905 en el cementerio y el valle. En enero del 2015, Cota 905 fue incluida en el programa Zonas de Paz del gobierno de Nicolás Maduro, mediante el cual las autoridades cedieron el control territorial a las organizaciones del Bajo Mundo a cambio de que éstas redujeran las bajas en el sector. Esa tregua se rompió en julio del mismo año con el inicio de la Operación Liberación del Pueblo, OLP, propuesta por el gobierno, lo cual consistió en una fuerte represión que marcó el regreso de las bajas policiales y de los atentados a los derechos humanos que se habían dado con el pasado. La primera inclusión de la OLP en Cota 905 dejó como resultado 15 personas dadas de baja, solo 6 de las cuales tenían antecedentes penales. Coqui no se encontraba con ellos, pues se refugió en una prisión pocas horas antes de la redada. El Coqui evadió su captura durante toda la operación, lo que alimentó la sospecha de que el verdadero objetivo de estas redadas eran sus rivales. Miren, se da mucho en países donde tienen sistemas políticos y sistemas de seguridad social débiles, como es el caso de Venezuela, en donde las autoridades se desentienden de las regiones. Por ejemplo, Venezuela es un país vasto, un país rico, un país que mientras más yo investigo Venezuela, más más pena me da, más no pena, porque eso es malo, más rabia me da la situación en lo que están viviendo los venezolanos. Si usted sigue mi canal de noticias, si me sigue en TikTok, yo no tengo nada en contra de la inmigración porque soy un inmigrante. Se ve como aquí en la ciudad de New York, específicamente cerca de la alcaldía de Nueva York, en los hoteles tradicionales de Nueva York, muchos venezolanos están durmiendo en las aceras, en las aceras, porque no hay albergue, no hay dinero, supuestamente no hay abasto para los mismos y muchos están pidiendo asilo político. Eso da dolor porque cuando venga el frío, ¿qué va a pasar con esa gente? Y otra cosa es que Venezuela es un país rico, rico es uno de los países más ricos de América. Venezuela tiene fauna, tiene flora, tiene playas, tiene mujeres hermosas. Es el país con la reserva de petróleo más grande del mundo. Lo voy a volver a repetir. Venezuela es el país con la reserva de petróleo más grande del mundo. Y lamentablemente por la mala administración de Maduro y de la izquierda en ese país, los venezolanos se ven forzosamente a tener que abandonar su bello país. Eso hace la mala política y eso hacen los dueños del bajo mundo, que esas pandillas no podrían crecer, no podrían ser lo que son sin la complicidad de los gobiernos. Ah, pero vamos, que tengo en mi canal de política. Sigamos. En agosto del 2017, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, actualmente la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, visitó Cota 905. La historia oficial cuenta que los habitantes del sector le solicitaron a ella y a otros funcionarios del régimen de Maduro que restablecieran el programa de zonas de paz y prohibieran la entrada de la policía al barrio. Guarda esta información para más adelante y vas a entender el por qué. Sin embargo, fuentes de Insight Crime revelaron que de la delegación también se reunieron con el COKI durante la visita y se cree que llegaron a un acuerdo o pacto con el mismo. Después de eso, se reactivó el programa de zonas de paz en el sector y se retiraron las fuerzas de seguridad del mismo. El abandono estatal de que fue objeto Cota 905 convirtió al sector en un enclave del bajo mundo donde las mega gangas se movían con total libertad. Aunque la paz entre las pandillas y las fuerzas de seguridad quizás redujo los actos contra el pueblo, también les permitió al COKI y a su grupo acumular municiones y acumular dinero para ir a la guerra o controlar el sector. Hacia el 2016 se estima que COKI tenía entre 70 y 120 miembros en su banda, quienes usaban la zona como base de operaciones para la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos. El COKI gozó de impunidad casi total en casi toda la Cota 905, lo que quedó demostrado de manera abrumadora en un video que estamos viendo en pantalla que vemos al COKI tener una fiesta normal con sus secuaces. Reportes de seguridad revelaron a mediados de 2019 que el COKI se encontraba trabajando con sus compañeros Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias el Bumpy, y Garbis Ochoa Ruiz, alias el Garbis. De quienes no tenemos un video en el canal, pero que si te gustaría ver un video de estos, deja su nombre en comentarios. Estos estaban trabajando en la dirección de una mega ganga de unos 180 miembros, cuyo imperio se extendía más allá de Caracas. En 2019 hubo claras señales de que el COKI se sentía a salvo de cualquier atentado. En junio de ese año estuvo presente en el funeral de uno de los miembros de su ganga, cuyo ceremonia fue presidida por Alex de Castro, reconocido salcero puertorriqueño y pastor. En julio del mismo año, varios miembros de la ganga del COKI atacaron a agentes del CICPC en cota 905. Poco después, se le ordenó a las gangas que salieran de la zona, pues la policía tenía prohibido ingresar a las áreas controladas por las gangas. A finales de diciembre del 2020 y comienzos de enero del 2021, la ganga que lideró el COKI se tomó sectores del barrio de La Vega, una zona popular de Caracas que, aunque queda muy cerca de cota 905, no había sido ocupada por el grupo. Y así es que empieza el declive de COKI y su banda, porque ellos tienen acuerdos sobre un sector. Y recuerde que como en cualquier otro país, cada sector o está controlado por las autoridades corruptas o por otras bandas. Entonces vamos a ver eso más adelante, como esto fue una puntanada a su propio poder, porque eso pasa con los capos. Ellos llegan a, por ejemplo, le pasó a Escobar, le ha pasado, le pasó al Chapo, a la mayoría que tenemos videos de ellos aquí, que en un momento se creen tan fuertes que empiezan a incursionar en actividades que son contrarias a lo que se dedican o a querer ocupar territorios rivales. Veamos a continuación qué sucede. El intento de expansión movió a funcionarios policiales, principalmente de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, por sus siglas en español. Estos decidieron incursionar en el barrio en búsqueda de aliados y del COKI. El operativo dejó 23 bajas y fue denunciado como la acción policial con mayor número de víctimas que se ha presentado en todo Venezuela. Los enfrentamientos entre policías y el COKI continuaron en aumento durante meses, con acciones que paralizaron todo Caracas hasta julio del 2021. Maduro ordenó la entrada de la Fuerza Pública a Cota 905, lo que provocó la huida de la ganga. El COKI permaneció prófugo durante nueve meses y hubo rumores de su presencia en distintos estados de Venezuela, Colombia e incluso Perú. En algún momento se llegó a especular que también se fue a Chile, Costa Rica y Argentina. Como dije anteriormente, aunque los que se dedican al bajo mundo son sumamente hábiles para amasar fortuna y amasar un ejército, no son genios inteligentes y es cuando de una u otra manera su deseo de expansión y de ser más y más grande, su ambición en sentido general lo traiciona. Es así como con esta ofrenda del COKI por tener más espacios, por llegar a más personas y por controlar más territorio, llegó a su final. Guarda esta información para más adelante. Carrera delictiva del COKI Cota 905, el territorio que por varios años estuvo bajo el dominio de COKI, es un populoso sector en las laderas suroeste de Caracas. Las alianzas del COKI con otras gangas de los sectores del cementerio y del valle le dieron control sobre gran parte de esta área. El COKI junto al Bambi y el Garvis conformaron una federación que tuvo el control del territorio aproximadamente 20 kilómetros cuadrados en el suroeste de Caracas. Fuentes de la policía declararon que el COKI solía utilizar como refugio las zonas de paz en el valle del Tui de este país. Tuvo alianzas con gangas de José Leonardo Polanco alias el Loco Leo. La ganga de COKI usaban tácticas paramilitares como drones para monitorear, vigilar el territorio que controlaban así como a las personas que vivían en el mismo, dominando los negocios del narco, contrabando, impuestos a los comerciantes, secuestro, robo de vehículos, entre otros. Recuerda que te dije que la misma población le pidió a las autoridades, a las autoridades, inaudito esa vaina, la misma población supuestamente, porque ustedes saben que en Venezuela el aparato de comunicación es controlado por el gobierno, por eso es que no se habla tanto de Venezuela y por eso me apasiona tanto hablar de Venezuela, porque sé que ellos no tienen una voz hacia afuera y hay que contar estas cosas, porque ellos, el gobierno controla la narrativa de lo que se dice, pero supuestamente a verdad de la comunicación y del gobierno y de la información oficial, el mismo pueblo pedía que el coqui supuestamente controlara o controlara el área el área de paz, el área de esa de la 905, porque igual que por ejemplo nuevamente ¿cómo se llama este tigre colombiano? Mira, se me olvida el nombre ahora. Igual que el Pablo, Pablo Escobar, el coqui y sus secuaces hacían lo siguiente. Entregaban alimentos a las personas necesitadas, no a todas, pero a la mayoría. Ayudaban a pagar las medicinas, pagaban los funerales, abastecían a los equipos deportivos de la ciudad, repartían juguetes a los niños, colocaban castillos inflables a los mismos, protegían a los vecinos y supuestamente por esto contaban con el apoyo 100% de los habitantes de Cota 905. Pero al mismo tiempo eran brutales con quienes no obedecían sus leyes. En Cota 905 la justicia era impartida de materia brutal. Los ladrones que eran atrapados en los territorios controlados por ellos recibían una detonación de chipero en las manos. Cuando hablo de detonación, señores, es porque aquí no se pudo utilizar los otros medios y cuando hablo de chipero estoy hablando de... Ya ustedes saben. Los abusadores domésticos recibían una advertencia y los reincidentes eran ajusticiados con chiperos. Los gangueros que trataban de abandonar eran perseguidos como traidores y ejecutados. Koki organizaba varias fiestas en la Cota 905 junto con otros líderes de su ganga donde también participaron muchas celebridades como por ejemplo el DJ Carlitos Bronco muy famoso en la región. Los aliados del Koki cooperaban con él y lo ayudaban a controlar la zona al mismo tiempo de que ellos controlaban la suya. Por ejemplo, llegó a colaborar con alias Conejo el líder de tejerías en Aragua tenía una relación económica con alias Richardi el prank que comanda la prisión de Tokuyito ubicada en el estado de Carabobo. Si ustedes se están preguntando todos estos nombres son nombres indígenas. En República Dominicana pasa igual, en Colombia, en México, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en el video de... En el video del tren de Aragua me comieron vivo porque yo mencioné una localidad de mal. Ayúdenme señores en los comentarios corríjanme que esto es para que todo aprendamos, no lo tomen personales que no soy de allá ni conozco a nadie venezolana. Si hay alguna venezolana que me quiera dar un amorito para que me enseñe cómo se pronuncia yo estoy aquí en Nueva York tírenme el D tírenme en los comentarios yo le escribo y ya tenemos una relacióncita ahí y ahí ustedes me enseñan bien cómo que se pronuncian esos nombres en lenguaje indígena de Venezuela. Preciosa la mujer venezolana. El final de Koki. Los enfrentamientos entre la ganga del Koki y los cuerpos policiales volvieron en 2021 a la cota 905 cuando el Koki volvió a recibir cobertura en medios de comunicación en Venezuela y en redes sociales. Para el 11 de julio habían ocurrido al menos 26 bajas y 38 afectados. El gobierno de Nicolás Maduro ofreció una recompensa de 1.7 millones de dólares por quien dé información fidedigna que logre ocupar o atrapar al líder de la ganga y sus afiliados. Por ejemplo, se ofreceron 500 mil dólares por el Koki 500 mil dólares por Carlos Calderón Martínez alias el Bumpy 500 mil dólares por Garvis Ochoa Ruiz alias el Garvis y 200 mil dólares por los que están más abajo o estaban más abajo de ellos. La estrategia que mantuvo el Koki de evadir la captura a la vez que expandía las actividades de su ganga demuestra su capacidad para explotar las contradicciones iniciativas de la administración de Maduro para sus propios propósitos. El Koki demostró ser bastante hábil para llegar a acuerdos tanto con las autoridades como con las gangas rivales con el fin de consolidar el control territorial y garantizar su impunidad. Sin embargo, su intento de expansión hacia la vega durante el 2021 involucró ataques a instituciones policiales y esto significó el fin de su reinado. Así que el Koki no se vio más que compilado escapar a Colombia durante un tiempo. Después de ese intento fallido de ocupar más territorio el Koki se marchó a Colombia junto con su aliado Bumpy con ayuda de Salino quien negoció la entrada del Koki a través de la frontera colombo-venezolana. Salino ayudó a mover el dinero del Koki que estaba en la cota 905 hacia la ciudad de Cucuta en Colombia. ¿Recuerdas que te dije que el Koki empezó a correr por distintos países para evitar ser dado de baja? Bueno, aquí está la información más detallada. Después de viajar por varios estados y países el Koki pensó que estaba ya en calma y volvió para recuperar su territorio en 905. Así fue como el 8 de febrero del año 2022 fue abatido por manos de la Brigada de Acción Especial del CICPC en el sector La Arena de las Tejarias en el estado Aragua de Venezuela en un enfrentamiento en las autoridades y miembros de su ganga a este fue dado de baja. Su cuerpo fue formalmente custodiado por miembros del PNV en las afueras de la morgue de Bello Monte. Nadie fue a buscar el Koki a la morgue de Caracas que ya tendía sin p***a. El cuerpo del delincuente más buscado de Venezuela fue trasladado por la policía antes del mediodía del 8 de febrero desde las Tejerías al Poblaro Rural donde fue emboscado. Esta emboscada fue realizada al borde de la autopista que conecta el centro y occidente del país. Rápidamente el gobierno ordenó una cremación controlada pese a que la ley obliga a enterar a quienes son quitados para resguardar evidencias para posteriores investigaciones. Al momento de su baja era el ganguero más buscado en toda Venezuela. Antes de pasar a la respuesta de la trivia que espero que hayas respondido en la caja de comentarios vamos a la reflexión y es que miren señores hoy en día es tan sencillo alcanzar éxito que incluso hasta usted subiendo video a TikTok puede alcanzar el estrellato la cima ser conocido por ejemplo esto que yo estoy haciendo es algo sumamente sencillo una cámara luces etc. y tú dirás John Levy pero tú tienes todos los equipos tienes un estudio micrófonos señores yo empecé con mi celular ahora qué requiere tener éxito en los medios en lo que sea que tú te propongas dedicación persistencia nosotros estamos tan acostumbrados a tener mentalidad por ejemplo de empleados que no está mal no está mal ser empleado está excelente malo es pertenecer al bajo mundo y que te den baja como a coqui pero nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar y que nos remuneren al corto plazo que no valoramos la recompensa del trabajo a largo plazo las redes cualquier cosa que te propongas como emprendedor va a empezar al paso una maquinaria que se va engrasando al paso al paso al paso pero que con el tiempo esa maquinaria va a trabajar sola y tú te vas a poder sentar y vas a seguir ganando dividendos toma mejor ese camino quienes toman el camino como el coqui por los aparentemente fácil o el camino de la guapesa mira como termina el coqui terminó tan solo después de tener una ganga grandísima de casi 200 personas que nadie siquiera o son ni su ex esposa o su esposa o soy a buscar su cuerpo y terminó cremado y olvidado eso pasa con la mayoría de los que se dedican al bajo mundo mejor alejate de eso quédate en el lado positivo tira hacia adelante y abre un canal de youtube que si yo este narizú un dominicano promedio ha podido salir hacia adelante con varios canales de youtube sigue mi canal de noticias y ya medios establecidos donde hablamos de noticias de cosas importantes para la sociedad que no vas a hacer tú que eres más buenoso o buenmosa o más inteligente que yo intenta el camino positivo para responder a la trivia la respuesta es el comerciante y explorador y cosmógrafo italiano naturalizado castellano américo espucio asoció los palacitos del lago de maracaibo con las casas sobre el agua en venecia y por eso llamó a venezuela pequeña venecia si respondiste de la manera correcta recuerda que te debo una arepa mi nombre es John Levy muchísimas gracias por llegar al final de este video recuerda apoyar este proyecto compartiendo dando like y comentando y también en la caja de comentarios déjanos saber de cuál infamous quieres que hablemos en este canal puede ser de cualquier país no importa puede ser hasta de China recuerden este es el blog del capo donde hablamos de la vida del bajo mundo de los principales que han decidido emprender este mal camino así que de quien sea que quieres que hable deja su nombre en comentarios y lo vamos a considerar buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video.